San Pedro de la Paz se ha convertido en una urbe que integra barrios residenciales, paisajes naturales y servicios para todos sus habitantes. Esta comuna ha visto crecer su población. Ha resuelto diversos desafíos relacionados con la calidad de vida y el bienestar de los sanpedrinos y sanpedrinas. La seguridad es un aspecto clave en este crecimiento. Por ello, la incorporación de tecnología a través de iluminación inteligente, semáforos LED y cámaras de televigilancia se convierten en elementos prácticamente indispensables que contribuyen a la sensación de seguridad. El sistema de televigilancia que hoy inauguramos cuenta con cámaras de alta complejidad distribuidas estratégicamente en diversos puntos de la comuna. Bueno, la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, gracias a un proyecto presentado por la municipalidad y a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y con participación nuestra, nos ha permitido abordar y abarcar 11 puntos tremendamente relevantes para la prevención policial y nos permite diariamente monitorear las 24 horas del día cómo se está comportando tanto el fenómeno delictual en ese lugar como también el fenómeno vial, que es tremendamente importante para la comuna de San Pedro. Nosotros con esta nueva tecnología nos permite usar de mejor manera el recurso. Tenemos muchas veces llamados y requerimientos de gente en que a través de las cámaras podemos inmediatamente visualizar la urgencia que esto requiere y de tal manera priorizar los recursos humanos y logísticos que se derivan a ese lugar. Esto ha sido muy bien recibido por parte de la gente porque al menos está en lugares que ellos se sienten un poco más seguros. Al tener una cámara de televigilancia saben que están siendo observados. El delincuente sabe también que en ese lugar le va a ser mucho más difícil actuar y si actúa va a ser mucho más fácil la persecución penal, la detención y eventualmente una condena. San Pedro de la Paz mira el futuro a través de los sueños de sus vecinos y vecinas, quienes junto a sus autoridades trabajan por el bienestar y la calidad de vida de todos. San Pedro de la Paz mira el futuro a través de los sueños de sus vecinos y vecinos.